La dirección de formación deportiva a través del departamento de selecciones deportivas de la UAM realizó la ceremonia de inauguración de la segunda copa interfacultades fuerza y corazón venados en el gimnasio auditorio de esta casa de estudios. Verónica Garfias Guzmán, estudiante de la escuela de nutrición, fue la encargada de realizar a nombre de todos los competidores el juramento deportivo. Una vez finalizada la ceremonia, dieron inicio a las competencias en la disciplina de baloncesto rama femenil con el enfrentamiento entre la escuela de nutrición y la facultad de enfermería.